Por el camino Por el camino Por el camino En sus negros son y al de feliz sentí el amor En sus negros son y al de feliz sentí el amor En sus negros son y al de feliz sentí el amor En sus negros son y al de feliz sentí el amor En sus negros son y al de feliz sentí el amor En sus negros son y al de feliz sentí el amor